Si, este soy yo ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Warwick, como ya sabéis la W de Warwick le da velocidad hacia enemigos bajo de vida Lo que le hace perfecto para rematar a los enemigos que se quieren escapar ¿Y qué pasa si a todo eso le sumamos velocidad de movimiento? Aparte de ir rápido, nuestra R es cada velocidad de movimiento No el daño, sino algo muchísimo mejor El rango Oh, sí, cuanto más rápido vayamos a por un enemigo, más seremos capaces de saltar ¿Conseguirá Renzo un gran salto sin fallarlo? ¡Descubrámoslo! Como persona que juega en League of Legends, voy a hacer lo que mejor se me da Robar bufos A ver, como soy de la jungla, no puedes robar bufos con el jungla No puedes ir, fallarlo y te jodes la partida Así que os tengo este increíble tip de Renzo, ¿ok? Primero, guardas tu guard Segundo, te haces el bufo Tercero, vas corriendo a guardar el bufo del rival Y cuando se lo haga, se lo smiteas Piensa Hostia, ¿cuánto tiempo? Si no invado, es súper aburrido ¿Qué hago hasta un segundo sin hacer nada? ¿Esto es lo que espera la gente normalmente? Vale, ahora rápidamente voy a ir a su red Y se lo pinso smitear en la cañita Vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas a ver Uy, eso se puede poner arriesgado Se lo voy a poner aquí ¿Qué mierda? ¿Se puede ver? Si me va a ver No, ha sido un plan malísimo Mira, mira Uy, creo que le robo y se lo... Mira, lo mato A ver A ver Me lo voy a matar Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato ¡Mía! Menos robo de bufo más raro ¿En serio? He matado a la bufo, pero me albujo ¡Hala, para mí! Jamás me voy a pasar algo así de raro ¡Qué bueno, tío! ¡Pobre aburrido! Es una putada muy grande ¿Sabes qué? Me la voy a jugar, pero al 100% la toma por culo Ya está Me la voy a jugar Soy un hombre con suerte Y me la pienso jugar Vamos, 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 vamos ¡Ese hombre tan loco! ¡Me debería matar! Mira, está ahí, está ahí Que no me vea, que no me vea, que no me vea ¡Mierda, me va a ver! Vale Que no me vea Que no me vea Aquí no va a pasar Oh, sí Que no me ha puesto... No ha puesto ar por aquí Mira, mira, mira Va a ser muy fácil Renzo calcula 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 bien, eh Muy bien Debes calcular ahora ¡Vamos, ahora! ¡Buenísima! Vamos Vamos, te mueres, te mueres, te mueres, te mueres ¡No puedes escapar! ¡Un básico! ¡Nooo! ¡Llega, Warbeats! ¡Corre! ¡No llego! ¡Por disquito! ¡Vamos, vamos! ¿Por IVE? ¡Siii! ¡Victoria! ¡Bufo robado! ¡A la perfección, eh! ¡Ahí va! ¡Eso es mío también! ¡Esa kill y es mío también! ¡Importante con Warbeats! Sobre todo con esta build Va a tener que lagitear kills con un profesional, ¿vale? ¡Las agitea! ¡No lo pienses! ¡Lagitea! 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 ¡No! ¡Uy! Casi Sería una muy mala idea volver a entrar ¡Pero pienso volverlo a hacer! ¡Aaah! ¡Sí! ¡La gente! ¡Aguanta! ¡Mierda! ¡Pero eh! ¡Las risas no faltaron! ¡Uy! 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 ¡Va a caer! Te lo haces, eh Mira, mira Voy ¿Se va a ir con flash? ¡Qué buena! Mira, no se va a mover ¡No se va a mover! ¡Le sigo! ¡Mierda! ¡Puta bumu! ¡No! ¡Corre! ¡Escurries algo! ¡Ayúdame! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Y no me arrepiento de nada! ¡Uy! ¡Cómo me la juego! Esto va a ser lo más tenebroso que he hecho nunca ¡Ah! ¡Vale! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Uy! 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 ¿Una kill baja de vida? ¿Se va a escapar? ¿Se va a quedar ahí? ¡Ya está aquí! ¡A bumu! ¡Mu! 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 ¡Hombre! ¡Y viene! ¡Está muy muertesimo! ¡Y por qué matenla a mí! ¡Esperate! ¡Llego! ¡Llego! ¡Corre! ¡Saltito! ¡Mordisco! ¡Vamos a bumu! ¡Dámelo! ¡Más y coma! ¡Bien! ¡A bumu! ¡Pobrecito! ¿Eh? No va a tocar un solo UFO No los va a tocar Sé que esto es muy arriesgado ¡Pero yo no tengo miedo a nada! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Empie se ha estado muchísimo de aquí a aquí! Y ahora es como si debería correr, ¿verdad? ¡Pero hacia otra dirección! ¡Le he robado todos los UFOs! ¡Le he robado todos los UFOs! ¡Pobre hombre! ¡En serio! A la nivel 6 ¡Ojo el gang! ¡Malfight! ¡Voy a ayudarte, muchacho! ¡Vamos, vamos! ¡Le salto, le salto, le salto! ¡Ahora! ¿Qué? ¡Le daba quien no era! ¡No! ¡No podemos sobrevivir, Renzo! ¡Uf! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Uf! 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 ¡Ja, ja, ja! Sobreviví por muy poco A correr Llego a por esa mu... Llego seguro Tiene que estar por aquí Es que voy a poner a un mu... Lo siento No es nada personal ¡Por favor! ¡Está aquí! ¡Sí! ¡Pobre Amu! ¡No! ¡Se ha rendido! ¡Ay, pobrecillo! ¡Me daba muchísima pena! Ya no quería huir Se había rendido ¿Para qué? ¿Para qué? Creo que puedo llegar, ¿eh? Atentos Porque creo Que puedo llegar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pillé! ¡Pillé! ¡Voy a morir aquí seguro! ¡Noooo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me come! ¡Me come! ¡Me come! ¡No me comas! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Poder... Aún sigue vivo La Mumu ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué? He mandado La Mumu a FK... Le he matado Cuatro veces Seguidas En diez minutos Todos sus bufos Pobre a Mumu De verdad ¡Pobre a Mumu! Para ganar una partida fácilmente Tienes que putear al jungla, porque el jungla es el que ayuda a todo el mundo, pero nadie ayuda al jungla, es el punto débil del equipo es el punto débil ojo, alguien está en toque de vida, de casualidad no es tan toque de vida pero me encantaría jugármela, eh ya está, me la voy a jugar pero vamos, me la voy a jugar, mira, mira, mira mira, 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 digo, es de aquí ¿qué? no, oh, oh, wow salto olímpico el Yasuo ha flipado salto olímpico y además estaba aquí, creo, ha sido mucha suerte mi habilidad tiene esto, obviamente alguien está bajo de vida eso me lo como yo enterito ven aquí, llego, eh vamos, pero que si llego no creo que me lo cargue de un básico pero no tengo miedo de intentarlo no, llego, 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 no te preocupes que llego, vamos Yasuo, ¿dónde te...? uuuh ese Yasuo sabe lo que hace voy a ayudarte ahora mismo si puedo, claro ¿está aquí? no si, mordesquito un toque de vida vamos, Renzo, corre, corre vamos, Warwick, corre venga, te dejo para ti venga, dale, dale, dale dale, 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 dale ¿en serio? oh, le ha dado, le ha dado muy bien ¿le esquivo? jajajajaja no puede no puede, no puede no puede creo que sí que puede cúrate vamos vamos, Renzo, sí jajajaja vamos Warwick poderoso eso ha sido pura habilidad y destreza uy, bajo de vida voy voy llego primero esto y ahora sí que llego 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 llego, 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 llego apártense, apártense no llegué vamos llega, llega, llega me la cargo por disquito no el mordisco, el mordisco, el mordisco no puede ser mi merendo está bajo de vida oh, está muy bajo de vida para mí voy llegando algún día si eso ahí va ¿le agiteo? ¿sí? se murió no, pero que lejos están llego, eh y llego fácil mira, mira, mira mira el salto, mira el salto mira el salto más o menos aquí no, se ha puesto en medio cuánta gente hay aquí no, 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 no vamos por disquito no sé qué hacer ahora mira, Diego pero es que ya no puedes escapar soy un Warwick no puedes escapar no puedes no puedes no puedes no puedes escapar de un Warwick ¡corre tú! ¡sí que tienes que escapar! ¡uy! no puedes escapar de un Warwick es imposible y sobre todo de este Warwick está mi ufo fijo el chaval ¿un toque de vida? me la voy a jugar 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 llegó, llegó, llegó llegué vamos por disquito el rango que tiene que barbaridad creo que hasta desde aquí llego si uno se escapa yo llego desde aquí no se van a escapar y a su va a morir ay mi Joshua no te preocupes Joshua que yo te vengo mira, mira, mira llega, 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 llega me cae uuuuuh voy a morir odioso, odioso odioso, odioso odioso, odioso odioso no no me voy de aquí ¿namedios? Aja ha 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 he he, me escapo de aquí No jajaja ¡Menudo escapatoria! món bien te mueres ahí va no 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 guau no va su jajeje ¿como que ibas a escapar crack ? ¿dónde estás? no ¡no escapa! ¡Mira el salto, mira el salto Mira el salto, 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 mira el salto ¡SORPRESA! ¡VAMOS! El tío pensé que me había rendido, pero no me había rendido Estaba cogiendo impulso Ya me la puedo cazar, de hecho acaba de morir ¡Oh no! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Es mi momento, es mi momento, es mi momento! ¡Mira el salto! ¡VAMOS! ¡WOW! ¡Qué maravilla de Warwitch! De las buis más divertidas que he jugado en mi vida ¡A Mumu no me dejes solo! Llego, 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 llego ¡VAMOS! ¡El salto, mira esto! ¡Oh, le sabe la vida! ¡Sukuri! ¡Pobre a Mumu! ¡Pobre a Mumu, tío! Que venga un Warwitch que te ha dejado 2-10 Ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¡Llego! ¡Uy, me pasó muy largo! ¡Dios! ¡Le maté a la vida del vídeo! ¡Gi-gi! ¡Easy! Tremendo salto olímpico que me acabo de hacer ¡Wow! Y ahora, lo que diferencia de un niño a un hombre Es... ¡VAMOS! ¡El primero! ¡Bien! ¡Bien, Renzo, bien! Y yo ya lo he jugado, pero ahora te toca a ti Te dejo las runas y maestrías y confío en que te salga mejor que a mí Warwick Velocidad de Movimiento es una de las buis más divertidas que he jugado Y una gran alternativa para no jugarlo tan que Si te ha gustado el vídeo, dale like y compártelo con tus amigos, ¿vale? Recuerda activar la campanita para no perderte ningún vídeo Seguirme en Instagram donde hablo mucho con vosotros Les ha hablado Renzo y recordad No tiltearos mucho ¡Ya!